Bueno, son las 6.52 Estamos empezando la vigilancia Y aquí ya me encontré uno Está bien, dejo Está muy alto, muy tenue Vamos a esperar a ver si Despella un poquito Uy, pero muy tenue El chile ya no lo vi Y me perdió Y me pasó un Un sílabo Gracias. 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 Plásicos... ...flasheos de sus luces de navegación. No se ve a simple vista. Ahí va. Va muy rápido también. no presenta destellos tampoco y aquí está la barba de mi vecino bueno pues adiós amigo gracias por dejarte ver si lo alcancé a ver grandísimo va como para la huasteca ahí salió otro un poquito más rapidito que los demás vamos a echarle el lato me alcanzo a ver el lato ahí ahí va este señor este objeto repito no se ve en la simple vista hace ratito grabé uno grandísimo pero lo alcancé a ver de repente con el monocular lo que pasa es que yo hago un escaneo primero del cielo estoy escaneando y lo vi pero ya iba muy bajo iba hacia la huasteca este va de de sur a norte está muy rápido esto es mi casa ya y pues bueno saludos amigo para la que vuelva a ver gracias a todos